Creo que mi propósito como escritor es ser un puente entre las personas y los libros, lo hacía en el canal de Booktube tratando de acercar a las personas a la lectura y ahora desde mi puesto como escritor lo sigo haciendo, trato de hacer libros cercanos a la gente, libros que sirvan para que los demás al terminar de leer, no sé, todo lo que dejas cuando ya si te vas digan, ah bueno me late este tipo de libro, quiero leer más, quiero saber qué otros autores hay allá afuera, entonces ese es mi propósito, la verdad siento que se ha cumplido. Dos libros, ocho lugares que me recuerdan a ti y Anoche en las Trincheras están más brillados a la narrativa, el primero es una novela, el segundo son relatos. La verdad es que me gusta más escribir esta poesía que es como muy libre, me gusta romper como las reglas también, justo para demostrar que se puede hacer de muchas formas diferentes, me gusta ser directo, no echar mano de tantos recursos literarios, entre más directo sea a mí me viene mejor y siento que las personas conectan más con estos libros, porque a veces cuando les hablas de poesía ellos piensan que es algo muy difícil de entender o muy aburrido, entonces el punto es encontrar como esta unión entre los diferentes entre las diferentes formas de contar una historia. A mí en lo personal me parece mucho más sencillo escribir poesía que narrativa, que novela en específico, la novela siempre se me ha dificultado un poquito, aunque lo que publicaré este año si todo sale bien será una novela, será un thriller, por primera vez escribiré algo alejado del romance, entonces a ver qué tal nos va, pero la verdad es que yo prefiero este otro género, el de todo lo que dejas cuando ya se te vas, y también la primera vez que lo exploré fue con todo lo que fuimos, que fue mi segundo libro. Inconscientemente todo lo que lees te influye en ti, pero por ejemplo yo siempre he tenido a Jaime Sabines como un referente, justo porque me parece un poeta muy cercano, un poeta muy directo, un poeta que puede parecer sencillo de leer, pero la verdad es que el trabajo que hay detrás se nota, entonces siempre lo he tenido como un referente, me motiva mucho el leerlo, y el saber que quizá algún día pueda escribir igual de bien que él, me impulsa un montón, pero la realidad es que todos, o sea, no solo él, sino, y no solo los poetas, en realidad todo lo que leo me va motivando y me va aportando algo para seguir escribiendo. El primer libro se llama Ocho Lugares que me recuerdan a ti, y desde ahí empiezo a explorar el relacionar a las personas con los lugares, ¿sabes? Cuando terminas una relación, pues a lo mejor cuando pasas por el restaurante en el que siempre ibas a comer con la chica, con el chico, pues te trae mil recuerdos y se vuelve como una tierra ahí, medio que te quema, entonces me gusta explorar como esta conexión que tenemos con los lugares, y también el cómo las personas podemos ser estos lugares, ¿no? Estos lugares que no necesariamente son físicos, pero que, por ejemplo, en todo lo que dejas cuando llegas y te vas, sí lo relacionamos con diferentes ciudades, porque está basado en personas reales que son de esas ciudades en específico, pero no necesariamente tienen que ser ciudades, ¿no? Como te digo, pueden ser cafés, pueden ser restaurantes, pueden ser lugares no tal cual físicos, sino algo más de los sentimientos, y justo por eso, la verdad es que es un poco una broma interna también con los lectores o con las personas que veían el canal desde hace mucho tiempo, porque te digo, el primer libro habla de esta persona que se va a Madrid, entonces yo vi una situación similar, y para no revelar un nombre de la persona real, pues le inventamos el nombre de Madrid, entonces ha sido algo que he estado retomando en todos los libros. Entonces sí es un poco el hablar sobre cómo las personas son lugares, pero también un poco tener esta broma interna con los chicos. Pues mi siguiente novela, se habla de lugares, ya no tanto de esta forma romántica, pero la historia de la próxima novela se desarrolla en un barco, entonces sí va muy ligado a visitar lugares nuevos, a explorar, pero como aún no lo termino al 100%, pues todo puede cambiar, pero sí, o sea, no de esta forma romántica, pero sí estaremos explorando lugares nuevos. La verdad es que no tomé una inspiración para eso, te digo, esto nació como de forma muy natural en los videos, con las conversaciones que tenía con mis amigos, o con los chicos que ven o veían los videos, entonces ahí no hubo ningún referente, pero sí me gusta mucho hablar de los lugares, de nuevo, no solo como de forma romántica, por ejemplo, en la noche en las trincheras, yo soy de Monterrey, entonces hablo mucho de Monterrey, de lo que es crecer en Monterrey. En este libro, el último poemario, al final tenemos una parte que habla como del amor propio, y también retomo esto de los lugares, de nuevo, no de forma romántica, lo conecto con romance, sino sobre el cómo conocer un lugar te lleva a conocer a las personas, por ejemplo, Alfonso Reyes tiene este poema que habla sobre el sol de Monterrey, de cómo todo el tiempo está sintiendo la resolana, que nunca hay sombra, entonces me gustó esa imagen y la quise llevar a todo lo que dejas cuando ya se te vas en esa parte de amor propio, en el cómo a veces nos sentimos cansados porque estamos todo el tiempo bajo el sol y no hay un escondite en una ciudad como Monterrey, a pesar de estar rodeado de montañas. Entonces, sí, creo que a lo mejor, te digo, nació de una forma muy orgánica, pero con este libro, a lo mejor un poco de influencia sí podría haber sido Alfonso Reyes con ese poema a Monterrey. La verdad es que muchos de los textos ya los había escrito desde antes porque me gusta escribir todo el tiempo, entonces cuando estaba sintiendo algo, lo escribía, aún sin saber que esto iba a formar parte de este libro. Ya cuando decidí que iba a publicarlo, pues me tocó tomar esos textos y editarlos y a lo mejor reescribir algunas cosas para que todo entrara en la narrativa de esta nueva historia. Pero la verdad es que, como fueron escritos durante muchos años, no sentí como este peso al momento de estar trabajando en el libro porque mucho del trabajo ya se había hecho. Yo quería publicar la novela el año pasado, pero por las cosas de la pandemia y demás decidimos posponerlo a este año. Entonces, realmente fueron pocos meses de trabajo porque ya casi todo estaba hecho. Entonces no me sentí muy abrumado, no sentí que fuera pesado el trabajo de escribirlo. Pero creo que definitivamente si tuviera que elegir uno sería la última parte, que es no tanto de una ciudad, sino es la parte de amor propio. Porque nunca había escrito de algo relacionado, nunca había escrito, sí, relacionado a la autoestima, al quererse, odio, le huyo a los libros que te dicen tienes que quererte, la persona más importante, estos libros motivacionales. Entonces quise encontrar la forma de hacerlo de una forma diferente. Entonces, te digo, no lo hice desde este punto de vista motivacional, sino el explorar de dónde somos y quiénes somos para que esto nos lleve al amor propio. Entonces, a lo mejor esa fue la... Fue un poco de los dos. La verdad es que yo escribía mucho cuando estaba de viaje. Me tocaba ir a muchas ferias de libro en el país y en Latinoamérica. Entonces, pues siempre aprovechar estos tiempos del aeropuerto o estos tiempos que estás en el hotel esperando a que sea el evento, yo qué sé. Entonces, sí me tocaba escribir mucho cuando estaba fuera de mi ciudad. Pero también fui relacionando a las ciudades con cierto sentimiento. Por ejemplo, relacioné a la Ciudad de México con el caos. Relacioné Guadalajara con los amores imposibles. Entonces, ya después fui tomando todo esto que sentía o que había escuchado o que me compartían las personas cercanas a mí. Y si este sentimiento estaba relacionado al caos, pues bueno, lo acomodaba ahí en Ciudad de México. Si estaba relacionado a los amores que no fueron, pero hubiéramos... Deseábamos que fueran algo más que un simple romance pasajero, pues lo ponía en San Antonio quizá. Entonces, sí, cada ciudad tenía como un sentimiento y eso fue como... Y ahí sí fue como los fui acomodando por sentimiento más que por ciudad o por donde fue escrito. De hecho, yo soy tu seguidora. Dime, cuéntame. Bueno, teníamos mucha curiosidad algunas de nosotras y en Sabésí, Guadalajara es... Bueno, sí, cuando hablas de Guadalajara en tu libro, en el último libro, no sabemos si te estás refiriendo a un hombre o a una mujer. Hace poco puse en Instagram justo esa pregunta. No sé si fuiste tú quien me la hizo o alguien más me la hizo pero me preguntaron eso. Y les decía que Guadalajara, pues Guadalajara son muchas personas. O sea, en realidad todas las ciudades están inspiradas en muchas personas. Ahorita le comentaba a Aarón que realmente como la sección de la ciudad está basada más en un sentimiento que en un ser o en una ciudad en concreto. Entonces, por ejemplo, si Guadalajara habla de estos amores que no fueron, entonces pues habla de todas estas personas. Sí habla de hombres y sí habla de mujeres también. Te digo, de todo lo que se puede hablar, se habla. Ok, ok, muy bien. Pues también teníamos curiosidad de saber si ya no, en tus próximos libros ya no hablarás de Madrid o seguirás hablando de ella o de él. Pues Madrid, en realidad solo se habla de Madrid en el primer libro y en el cuarto. Las personas piensan que todos los libros se habla de Madrid pero no. Y no, la idea, o sea, de todo lo que haces cuando llegas y te vas es como hacer un homenaje a todos esos amores pasados y ya cerrar con eso. Entonces, la siguiente novela es un thriller y habla de romance, se aleja un poco de todo esto. Entonces, pues Madrid forma parte de la historia de Alberto no solo como persona sino también como escritor. entonces, no te puedes ir a lo mejor de que no, pues ya no va a volver nunca porque no sé qué pueda pasar pero la idea es que no. Ok. Y bueno, la última pregunta es que si ves que te gusta mucho Oaxaca entonces, ¿crees que o sea, tú tienes a alguien ahí o bueno, no a alguien sino a una familiar o a algo por el que te guste tanto o nada más es por su cultura? No, no tengo a nadie ni familiar ni nada, no, creo que ni siquiera tengo como amigos cercanos en Oaxaca, solo me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho la comida de por allá, me inspira muchísimo y ya, pero no hay nadie cercano a mi por allá.